La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. La playa es como a 12 kilómetros de la ciudad. . . hay que ver que hay que ver el barco el barco el barco Yo he hecho un entubio. Yo he hecho un entubio. ¿Ahí no está? No estoy. A lo mejor... Es agua. Sí, tú. Tenía. El hielo sustente aquí. El hielo sustente en agua. Olito. Habla bien. ¿Qué te pensaba que tenía? ¿We coming up? Bueno, vamos a ver. El 2003 es un millal corte y optimista. Como tu leides de enf Woah Contaja. Tenemos quebrarlo todo el mundo. Hay una persona. Hay otra persona. Debería darse cuenta del norte. Habla realmente mental, dejado ahí. ¡Gracias por ver el video! la empresa en la copia la gente se acercó la gente se acercó la gente se acercó la gente se acercó me parece a Giovanni si, es eso es eso no, ah, Giovanni ¿es pasé una vacina? no es dos mas chiquillos para romper la cancha mamita se cae en la cama hey! 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 no fueron ni así muévete muévete no es así no fueron ni así vay! ¡Ay, vamos a ver si le dejamos la cara! ¡Ya! 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 ¡Ya la madre! ¡Ya le iba a ir a la videochon! ¡Ya te la he pedido algo! ¡No! ¡Ya! ¡Esa es la! ¡A mi vecindas! ¡A mi vecindas! ¡No! ¡No! ¡Los los dos, ¿los? ¡Los los dos! ¡Por! ¡Pero daré cuerda de la familia! ¡Dos todos,os todos! ¿Qué es Jimmy? Ya Jimmy tiene tu plato de mamá. ¿Qué es Jimmy? ¿Hola? ¿Qué es Jimmy? Hola a tu hijo, ¿tú qué es tu hijo, niño? ¿Cómo le gusta la comida a tu hijo? ¿Día, niño? ¿Diño? 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 Dispido chaco y ya está. Evelyn, asómate. Dame otra caja, mi amor. ¿Dónde otra caja? Pero ya no me queda de lado. Acordado, es un hijo de pacho. Más miemie, o... ¿Cómo? ¿Ngústas? ¿Tú sabes? Paché, bailar en kubes, de la cama. ¿Paché, bailar en kubes? ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Meguitos! ¡Me reconoció! ¡Muy sabrosa! ¡Qué lindo! ¡Saludándolo a los mulleros! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Solo quiero! ¡Estás dandole malas aportaciones a los recates! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo no sé por qué... Yo sigo pensando que hoy es domingo... Yo no entiendo qué me pasa... Creo que como fin de semana terminamos... ...como tus ahora es el... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal para que no se venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 3 puntos Bravo No, bravo Pero casi, casi, casi no se fue Se fue como Yo me dijeron wow ¿Ya lo vi? Si, si eso no Pensé que iba a ser como el toro Si eso no se fue dentro o el barlo más El toro de un segundo Mira, hay que ir ya caminando sobre eso Wow, que papelazo de cine cae Al frente del mundo Y lo peor que yo no iba a tener un teléfono para grabar Oh, no, no, no Pache, ¿tú te exociste? Oh, tío Oh, mira, mira Ok, vamos. Si, tengo un tan negro Un tan negro Un tan negro Es una caja Hay una cálida Hay una gente dentro y ella se quedan Pero bueno No estoy Bueno, vamos a terminar el teatro Y eso Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! Gracias, que Como más pizza Gracias, para enseñarme a hablar de que es Y otra te Que te va en la cama, tengo la receta Que te va a tomar, te enamoraste De dos siete, te empiezan Te recuerdo que dijiste que no te gustaba Y ahora la maca, ven No lo llame, que me quiere ver El sueño que tiene que ser la boya Recuendo que mi gira me dejó en la boya Y hoy en día, la tempesta en la boya Tocamos de orilla, no lo voy Tocamos de orilla, no lo voy Tocamos de orilla Tocamos de orilla Tocamos de orilla Tocamos de orilla Y 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 no me vengas a visitar, después no quieras ir a ver si se me va la cerveza con la nariz y es bueno, es bueno, no me vengo a comer yo me vengo a comer y se me vengo a comer y yo me vengo a comer 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 mi mamá desde chiquita mi mamá se crió en todo el mundo de tierra roja y mi mamá siempre me decía Porque si tu vas a mi güey, si tu vas a mi güey, si tu vas a mi güey Hay que decir la misma cosa, esta motelita Si tu estás cruzando el río Bravo, esta Bravo, Bravo, no estas molesto Yo me imagino la bulla en el viaje Con la mujer Escucha mi canción, vamos a llamarte Niña por favor, es obsesión Yo sé que yo te caigo mal Si no te importa, si no te importa tu no hablas El que busca lo encuentra, ya no reviso el teléfono Gracias Gracias, gracias No te importa, no te importa No te importa No te importa, no te importa No te importa, no te importa Tu sklep był, znaczy nie, tu był bar był, przy ostatnio tu w barze byłem No te importa Obo mi się mylą lotniska W takim razie Dobra Jakiś malutki sklepik, że można jakieś piwo kupić Nie, no mają to jakieś, koszt jest taki Duty free to W stylu będzie dwa razy drożej No dobra Nie wiem co tutaj 15 minut Czekamy, nie wiem co się dzieje w tym sklepie Ostatnia chwila Na kłowie Ostatnia chwila Kłowie To właśnie Ja Kłowie Ja come y 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 ¿Qué tal? ¿No? No, no, no No, no No, no, no Conocí No, no, no Hasta como ya Si Voy a enviar a la mamá ¡Gracias! Bueno. Todos nos llevamos. Ahora voy a la cerveza y iré. Y volver a Canadá. de una parte es muy triste, porque Cuba es mi tercer país y me gusta estar aquí en España en España por un mes por un poco pero de otra parte me gusta lo que se ha hecho en India No, 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 no. No, 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 no. Ja już mówiłem, że zmieniła się polityka kanadyjska co do ludzi, którzy pracują na własną działalność, już mi pracuje na własną działalność ludziska, ja widzę różnicę, więc no te wakacje trochę się wytrygowałem, więc dla mnie to już takie wakacje full wypas, znaczy full wypas. Widzieliście, full wypas to jest to, że nie ma frontu, nie ma internetu, akurat ten rezort, gdzie ja zawsze jeżdżę, to jest specjalne, ale raczej będę na kurwe jeździł, to znowu raczej, tak mi się wydaje przynajmniej, że znowu będę jeździł tak chrustycznie, do hotelu za 3$ w mieście po prostu. No, 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 zobacimy co życie przyjdźle, tak, dlaczego co życie przyjdźle. Już nawet not jest, już lot, to nie przyjeżdża też. Bien, oficialmente, por las barras, sin trzepam, sin nada Ciepimos, bien, bien Bien, bien, bien Es un barato, de lo que sé, hay un barato más allá Hay dos costanques. ¡Gacias! 2 dólares 5 dólares 5 dólares Vamos a ver Si pasa En camaguei $1 Ahora solo Otra 8 pesos, 0 pesos, entonces... ... 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 Yo me hechlao por Matanzas y Camargo. Sí, esposone. No hay que comer, pero no tengo nada. Yo tengo que ir a Canadá, donde es zimno. No necesito hot doga en el chrán, con frites. No, no, algo hay que comer, porque la gente... La tuya es tanto alcohol donde se sabe, como ¿verdad? No, me cizede. From the beginning, ya me� Musk, me cêció. ¿Crees como una pelea? ¿Crees que se tiene que ver? Vamos, vamos, vamos. No tengo la última vez que lo llegue antes. No, no saldé, no, voy a estar en el primer lugar, pero ya mpiste en el Jaronsie, No es que tengo que beber algo de piwa, ¿verdad? Hoy me pido todo el día, pero no necesito. No necesito, no necesito, no necesito, no necesito. Es muy fácil. ¿No? ¿Estás bien? En el barco, un hijo. ¿Dónde está? ¿Está bien? pero si... si me da un poco pero siempre lo hice siempre como siempre nos regnamos el club cuando vuelvo siempre me preguntan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no más por el mundo.